Es un niño católico, apostólico, romano, altísimo. Cucharista, enfermo mental, tiene todas esas pautas y a partir de esas pautas, que las fijé al principio, para comunicar bien. Esta es mi abuela mamita, le decíamos mamita. Los hijos, los nietos, todo el mundo le decía mamita hasta las empleadas que tenía. Todas las mujeres. Olclore, la mezcla de los italianos con los indios y los gauchos y los criollos. Eso es lo que te va a diferenciar. Si vos empezás a hacer cosas que se hacen en París, en Europa, en Inglaterra, es difícil que te diferencies. Si estás contando cuentos que no son tuyos. La cosa es así. Creo que eso es lo que ha perdido... Buenos Aires. Tendría que empezar a mirar para adentro. Principalmente mi trabajo parte de hacer lo que tengo ganas de hacer. Si tengo ganas de hacer fotos, hago fotos. Si tengo ganas de hacer una prenda especial, la hago sin pensar en que tengo que venderla ni nada. Entonces... Y si encuentro a alguien que me gusta para hacerle fotos con la ropa que estoy haciendo y eso... Así de si. ¿Cómo no vas a tener que송arte? Muchas de las cosas salen por... De manera espontánea... Muchas. Y porque se cruza... ¿De una tela? Tal, equis... y veo que hago con eso pero... Sí, trato de mantener un orden porque eso me viene así desde el cielo Por el hecho de ser diseñador y que tengo método de diseño en la cabeza Y bueno, trato de que esas tres cosas vayan, la foto, el diseño y la moda ¡Suscríbete al canal! Una teoría que tengo Uno primero que la gente tendría que dejar de hacer ropa en el mundo de la moda por un tiempo Bajar las cantidades Y otra es, nada, tanta ropa de mujer en el planeta, viste que es impresionante Ya se tendría que eliminar el vestido con él y unificar pantalón o unificar prendas ¡Chau! Muy bien, Buenos Aires es como el porta-retratos de Argentina Pero creo que Argentina en el interior es muy fuerte Hay como mucha sangre artística y desemboca por Buenos Aires O sea, es un resultado de Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!